¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Esto es Vision Girl. Mi nombre es Miguel Alfaro. Muchas gracias por acompañarnos y quiero dar la bienvenida a la primera edición, al primer capítulo de este programa en formato de entrevista, donde estaremos conociendo un poco más a los distintos personajes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. En esta oportunidad me acompaña un personaje emblemático, que dentro de la semana FIS 2023, que fue Negría, quien fue interpretada en esta oportunidad por nuestro invitado del día de hoy, que fue Luis Rojas. Bienvenido Luis. ¿Qué tal? Es para mí un placer entrevistarte después de tantas comunicaciones previas en mi equipo. Pero, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí en el programa de visión mundial? Hola, Jotamay. Hola, público. Me siento feliz. Emociona esta experiencia. Y un poquito nervioso, sinceramente. Y me gusta, sobre todo, que veo que son todo un equipo trabajando en el lado. O sea, lo que están viendo es solo Jotamay. Pero realmente detrás suyo hay bastantes personas que están trabajando, cooperando para que esto salga bien. Y me emociona mucho ver gente cooperando por algo muy bonito. Un proyecto tan innovador, tan chévere. Así que, nada, mis felicitaciones a ustedes. Gracias por sus palabras. Ve de verdad nos sentimos entregados. Igual para nosotros es un placer presente aquí, dado tu relevancia. En la comunidad es una persona muy querida, muy conocida. Pero me gustaría comenzar un poco con algo que sí. Me han comentado, o sea, la investigación previa, de repente, de que eres una persona un poco tímida. ¿Podrías comentarnos un poco de eso? De repente desinuntir los rumores. Decir que eres una persona abierta, extravertida. Bueno, hay cierta razón y en realidad no mucho. O sea, depende si rompo la barrera o no. Pasa mucho que ni bien quiero comenzar una conversación o me conocer a alguien, por ejemplo, o hablarle a cualquier persona. Realmente, para romper esa barrera de decirle las primeras palabras y comenzar a conversar y comenzar a encontrar algo en común o algo en discordancia como para poder tener un tema de conversación, se me complica. O sea, pero si ya logré romper la barrera o de algún modo se rompió esta barrera, ya todo fluye e incluso puedo llegar a ser mi parte más chispa, como incluso bromear, decir fronterías, etc. Bueno, ¿qué te parece si rompemos la barrera, no? Una pregunta algo simple. Me has comentado que tienes una severa, por así decirlo, afición por los videojuegos. ¿Qué podrías decirnos sobre eso, Luis? Cuéntanos. Entonces, mira, ese gusto, ese paciente, ese hobby, comenzó desde que yo era pequeño, 2005, 2006, aprox, yo tenía unos 4 o 5 años. No, miento, miento realmente, o sea, me dejaba como tal desde esa edad, pero antes de eso yo jugaba cosas con mi mamá, porque mi mamá le gusta los videojuegos. Entonces, ella me... Teníamos una computadora, entonces mi WhatsApp es súper, súper ancha, todo. Me encargaba juegos, pero para que aprenda cosas, por ejemplo, leer, hablar en inglés, etc. Que son juegas, ¿verdad? Se llama... Es toda una colección de pifos, no es sin clase, ¿verdad? Es bien chévere. Bueno, yo me recuerdo muy chévere. Yo no jugaba todos los días que viscían eso, pero aprendía, pues aprendía a leer, aprendía a escribir, aprendía a multiplicar, sumar con... Por ejemplo, aprendí a leer, porque si me acuerdo, tenía dos años y medio, aprox. Gracias a ese juego. Era bien chévere. Toda esa gama, esa gama es muy chévere para cuando tienes un niño. Entonces, ahí nació mi cierta afición, y de ahí viene mi segunda fase. Que es, como les decía, cuando tenía cuatro o cinco años, cuando mi primo me enseñó un juego de esa computadora, que era de un emulador, que era el Pokémon Zafiro. Es como que hay tres versiones de Pokémon, Zafiro, Esmeralda y Rubí. Era el señor Zafiro y el joven Rubí. Entonces, como que jugábamos juntos en su computadora, con los emuladores abiertos en paralelo, y simulaban la conexión de las dos consolas virtuales, y hacíamos intercambios, tratallas, etc. Y esa experiencia, amigo, no tanto, que dije, pues, es que para mí, yo era un niño, y desde ahí comencé a jugar. Pero, lo que siempre me destacaron, yo también destaco, es que no dejé que me consuman. Es como que, es un hobby, pero hasta ahí, no voy a jugar en vez de comer. No voy a jugar en vez de, no sé, estudiar. No voy a jugar en vez de trabajar. Sino que hay límites en todo. Y, de verdad, desde pequeño, no sé, de algún modo lo comprendí. Y, bueno, nunca tuve problemas en este video, ¿no? Claro, es un gran consejo para todo nuestro público gamer, ¿no? Que no se dejen consumir por los videojuegos. De verdad que es un consejo de parte de Luis. Y, ¿qué tal la música? ¿Alguna banda especial? ¿Algún álbum preferido? Ya, mi banda favorita toda la vida es y siempre va a ser One of the One Pilots. Los conozco del año 2017. O sea, conscientemente, porque antes que había muchas canciones más famosas, eso es Southie, ¿right? Creo que son las más famosas que tienen. Las que pasaron en la radio, salí en YouTube, etc. Pero cuando realmente me dediqué a darles una oportunidad de decir, a ver, suenan bastante bien, son interesantes, son famosos, ¿cuál es ese famoso? A ver, vamos a darles una oportunidad. Escuché todo el álbum. Y no suele pasar que me engancho con un álbum porque, bueno, no quiero decir con los artistas, no quiero que me pune, pero sí ha pasado que a veces escucho una canción, ¿verdad? Pero escucho el álbum, me aburrió y lo dejo. Con ello me gustó mucho la hilación. Por ejemplo, ese álbum se llama Blurryface, comienza con una canción bien chévere que se llama Heavy Dinosauri. La vez pasada te lo enseñé. Creo que es de mis canciones favoritas de la vida. Y va avanzando, avanzando, y tiene un ritmo bien chévere, bastante interesante. No son canciones monótonas. O sea, una puede ser rock y después tienes una un poco indie, tienes una más rap, etc. O sea, como que puede variar mucho. Entonces, ahí comenzó mi afición por ello. Y le mostré a mi mejor amigo, también le gustó. Y desde 2017 hasta el día de hoy, 2024, abril, 2024, estamos full. Incluso ahorita va a salir un nuevo álbum el 24 de mayo. Y estamos full todas las... Siempre que salen nuevos singletos, son una nueva canción. Estamos detrás. Ayer mismo salió una nueva canción. Y estuvimos desde temprano hablando de eso, emocionadísimos. Me parece que eres un fan así, a Cacabal, un fan emprendido. Sí, o sea, lo que más me gusta es que no solo hacen música como tal, sino que es canciones, videos, incluso los álbumes, los conceptos, tienen una historia detrás. Y me parece muy interesante que es todo figurativo. O sea, no es que siempre hablen ese tema, realmente todas las canciones, pero en sí el álbum o su entorno que han creado, su contexto, es como que relacionado a la salud mental. Y eso me pareció muy chévere, porque la verdad no tenía que explicar, perdón, de una manera muy interesante. Sí, ahora que lo mencionas, bueno, aparte de un equipo de investigación, se me ha lavado un poco, que tienes un cuento sobre las señas, y luego de repente está relacionado con la salud mental que me comentas. ¿Podrías hablarme un poco de ello? Ya, ese cuento tiene un background, o sea, ¿por qué lo escribí? O sea, lo que fue el gatillo, el trigger, lo que me motivó a hacerlo, fue básicamente el concurso de cuentos corpus de la semana. Para mí, fue como que te acabo de escribir algo. Pero yo siempre me había ido por la línea, o sea, hasta unos de hace unos años, yo siempre me había ido por la línea de escribir cuando realmente pasó algo, no sé, estoy triste, por ejemplo. O sea, hay una emoción fuerte en mí, ya fuese enamoramiento, tristeza, lo que fuera. Siempre surgía por eso, pero en este caso fue como que no me sentía realmente mal, simplemente tenía que abordar algo. Entonces, a mí me funciona mucho para inspirarme, pensar en cosas que me den miedo, por ejemplo, porque el miedo me motiva a seguir adelante, o a seguir luchando por algo, o en contra de algo, o con algún modo de pensión, motivación y modo de defensa sobre eso. O sea, si no tuviese miedo, estaría caminando, no sé, por Javich, a la una de la madrugada, o me estaba en la mano, por ejemplo. O sea, ese miedo me motivó, me permite seguir vivo. Entonces, me enfoqué, o me enfoco usualmente en mis miedos, y uno de mis miedos, mi más grande miedo, creo, es el Alzheimer, o la perdida de memoria, o perder mi mente. Para mí, si no tengo mente, no existo, porque no soy consciente de que exista. Entonces, algo filosófico, ¿qué no pasa allá? Claro, entonces, realmente, me da mucho miedo perder algo tan valioso como mi mente, mi memoria, mis pensamientos. Entonces, pensé en eso, ¿qué pánico debe ser sentir eso? Y eso es enfermedades, que espero que nunca me pasen, y yo ya lo tengo decidido, si me ocurre, lamentablemente, me gustaría que me apruebe la eutanasia, porque no me gustaría seguir vivo. O sea, yo no sería consciente, pero alguien más allá estaría consciente, entonces, realmente me gustaría que me atingen a eso, porque no sé, no sé cómo sería, me frustra demasiado. Y esa fue mi motivación, y escribí, lo hice por fases, porque realmente ese enfermedad tiene fases. Como que la primera fase, simplemente, no sé, estás chill, normal, tu vida, y hay algo que es dona, pero no sabes exactamente qué es. Detalles, pequeños detalles de tu día a día, pero conforme vas avanzando, se va a deteriorar más tu mundo, tu interior, y ya se pierde hasta el final, que antes de morir justo, suelen tener el pequeño, el pequeño lapso de lucidez, y como que recuerdan ya, ¿sabes normal? Ahí es el, entonces, me inspiré en eso, y lo hice justo en cinco actos, y bueno, me gustó mucho, sobre todo en última parte, porque lo que hacen mucho para tratar esta enfermedad, es ir a la música, recorrer a la música, porque se ha demostrado, de cierto modo, que cuando las personas con esta enfermedad, escuchan música que escuchaban antes, como que algo se activa en su mente, no es exactamente qué es, que como quiera recuerdo, como, ah, esa canción la he escuchado con mi esposa, esa canción la he escuchado con mis hijos, esa canción era la preferida de los que quieran, entonces, como que, ya por esa línea, entonces, como era una estesia de terapia, yo dije, ya, vamos a hacerlo, conforme vas avanzando, más musicalizado, o más, lírico, el cuento, entonces, por eso inicias con una narración normal, y termina, prácticamente, siendo un bueno. Claro, incluso por eso fue ganadora, el cuento fue ganador, en la semana física, y es que estamos hablando de la física, me gustaría tocar también el tema de Tuncheo, en el hospital, ¿cómo fue, esa decisión, por ingeniería industrial, esa inclinación, por la Universidad Nacional de Ingeniería, le presentamos un poco, respecto a la historia, de cómo surgió, ese Luis, universitario. Ya, realmente yo no sabía, que estudiara, hasta que, estaba en quinto año, casi, terminando prácticamente, y las universidades, llegaban, no te mandaban publicidad, hasta ahorita, no me mandaban publicidad, a veces me aburre, pero como que existía esa publicidad, y como yo no sabía, que estudiara realmente, siempre me habían dicho, no sé si para mí, no para mal, existe ese escenario, de que sabes matemáticas, o te gustan las matemáticas, o las ciencias, ven para ingeniería, entonces, a mí me habían dicho, es como que tenía un poquito, ese chip implementado, o implantado en mí, y como que era una especie de guía, pero a mí, me causaba curiosidad, por qué las universidades, me buscan, o sea, por qué, por qué quieren ocultarme el mundo, entonces, me puse a investigar, y por mi mano también, qué más existe, pues no todas las universidades hay, porque realmente, yo estaba tan disociado, de esa fase, que no sabía, que existía, por ejemplo, o sea, sabía que existía San Martos, pero ahí me quedaba, entonces, todas las universidades privadas, que solo las pidieron a mí, a mi colegio, entonces, investigué, me llamó mucho la atención la uni, postulé, y pues, ahí salió, salió. Es como una búsqueda, de una identidad, pero en este caso, un resultario, ¿no? Te investigaste a fondo, y volaste la conclusión, de que era lo mejor para ti, y cómo fueron tus primeros ciclos, cuéntame, ¿tuviste alguna dificultad, algún percance, te cachimbearon, poned el carnet de comedor, 20, me cachimbearon, creo, no sé si realmente sea así, pero a mí me dijeron, para subir a la burra, necesitabas mostrarte, tu constancia de ingreso, y yo cuando subía a la burra, me mostraba mi constancia de ingreso, pero no veía a nadie que hacía eso, porque dije, bueno, te lo tienes que cachimbear, eso sobre todo, porque realmente lo del comedor, yo entendía que no tenía sentido, ¿por qué tanto su documento? ¿no? Me inventé casi, me acordaba, entonces, esa familia cachimbeada, creo, y este, yo creo, no es por el ardear, ni nada, pero como que, más bien yo creo que es una maldición, entre muchas comidas, que ingresé muy pronto, pero no por edad, sino muy pronto en madurez, realmente estuve en el colegio, del colegio pasé a CEPRE, unos 4 o 5 meses, y de ahí ingresé, o sea, no tuve tiempo para vivir, o tener mi faceta de vida, fuera de estudiar, entonces no pude conocerme mucho, no pude conocer mucho mi entorno, entonces cuando ingresé, realmente era, lo que estudio, lo que estudio, y qué, o sea, qué edad, nada que estudio, ese era como que mi dilema, no tienes idea de cuál era tu centro, tu núcleo, por así decirlo, desde esa época de rebeldía, donde el adolescente busca, su direccionamiento en la vida, cuéntame, cómo lo superaste, cómo pasaste ese tema, o realmente lo sirve, no sé si, no sé si me he superado, porque a veces me cuesta, como que, enmarcarme en algo, pero, se podría decir que, o sea, en primer lugar, fui consciente de eso, como que, o sea, realmente no me di tiempo, y me propuse hacer cosas, que nunca había inventado a lo mejor, por ejemplo, no sé, metí a clown, que fue muy chévere, metí a impro, ahorita, último que estoy con la música, me compró, como que la inglés se ve en cámara, y lo trajo, pero sí, adelante, compártelo, justo lo que yo no practico, como aquí en la universidad, para no volverme, o sea, aprendí, o busco nuevas cosas, nuevos horizontes, y realmente estoy acerto a eso, porque realmente quisiera vivir, y de repente, ese deseo de intentar nuevas cosas, te llevó al centro de estudiantes, ¿cómo fue ese contacto, de parte de la estudiante, del centro de estudiantes actualmente, cómo fue ese acercamiento, esa historia también detrás, porque quiero llegar a alegría, me gusta mucho saber, de dónde nació la idea de alegría, el futuro histórico, cuéntame por favor, cuéntame, cuéntame también a nuestro público, ya, la historia comienza así, yo justo, formé parte del Team Paradigma, que es, ahí, pequeño crossover, si gustan, lo buscan en YouTube, este, que era parecido, una temática muy parecida, eran podcasts, enfocados a la vida universitaria, entonces, este, ahí entrevistamos, el episodio, con Villacorta, dono Villacorta, que era el presidente, del 6 en ese entonces, y escuché todo, porque yo era quien grababa, entonces me pareció, muy, muy, muy interesante lo que decía, y justo en ese momento, le escribí a Mila, que es, pero en el contexto, Mila es una amiga, muy cercana a mí, de la facultad, entonces como que, es mi compinche, son las socias, una aliada, ajá, las travesuras, entonces como que, le dije, oye Mila, sería chévere, eso ahí, yo no lo recomente, pero, ahí me dijo, justo Natalia, que es soy la, que es de mi junta, este, justo Natalia, me pidió proponiendo, ser la copia, y me dijo, ¿a tú te gustaría, algo para el 6, ¿eh? Claro, no quiero, entonces, ese fue acercamiento, que hubo con Natalia, tú la escribiste, no, Natalia me escribió, porque Mila le dijo, ah, Mila fue la regla, o sea, Mila dijo, no puedo, pero, Lucho, no sé si lo conocerá, no sé qué, y justo, una semana antes, pero habíamos hecho un episodio con Natalia también, entonces me sacaba por eso, y me escribió, dije, ah, ¿por qué no? Y bueno, ahí estuve. ¿Tú decidiste ser el coordinador académico industrial o...? Fue lo que se me lo puso, y en este caso, ¿verdad? Claro, y en lo que mencionas, que te gusta asumir nada, porno, o no, de esas cosas, ¿no? Y diría, ¿cómo fue esa idea tan revolucionaria, que también dejó sorprendido a más de uno en toda la comunidad? Todos estaban, como te digo, tratando de cifrar esa identidad, habían pósters puestos de cabeza, había un canal llamado El Juego de Ennegría, ¿cómo fue que esa mente tan imaginativa pudo tener una idea tan inconmensurable? Cuéntanos, por favor. Ya, a ver, o sea, una actividad, como para darle contexto a la gente que es externa, este, existe dentro del año una semana, o mejor dicho, un mes, que se llama Semana Fins, o Semana de la Facultad, que es como el aniversario, se puede decir. Entonces, este aniversario implica bastantes actividades, ¿no? y lo que pensamos fue, siempre se ha hecho de este modo, ¿por qué no? Vemos darle un contexto, como darle más vida, como que, algo más allá, como lo que te decía, entonces, son canciones, son canciones, pero hay algo más allá, si te meto dentro. Ya, algo así lo pensamos, con mi compañera de prensa y propaganda, que es Nicole, se llama Nicole, estuvimos pensándolo, y ahí como que, de ir y venir y venir, salió la idea, y a mí me encanta hacer cosas que tengan peor con el arte, y para mí eso era algo relacionado al arte, porque era storytelling, era lo mismo, un poco también de diseño, como que darle esa vida, entonces, ahí como que surgió esa idea, y no sé si salió del todo bien, algunas cosas se pudieron mejorar, la verdad, y, bueno, pues ahí, eso fue lo que quedó. Bueno, sí, déjame decirte que al menos a este servidor, que dejaste impresionado, ¿no? Incluso yo recuerdo haberte preguntado, ¿qué es todo esto? ¿Qué planes? De verdad que, sí, fue una idea bastante revolucionaria, y espero que continúe, ¿no? De repente tienes un mensaje para el próximo serviz, que continúe la historia de energía, te vas mirando en la cámara, por favor. O sea, sería chévere que lo continúen, pero realmente, si sienten la misma vocación, si sienten que debería continuarse, ¿por qué? Porque estas alternativas es, no a lo mejor la misma historia, sino que algo, una onda temática, es todo propio, o sea, algo medieval, algo, universo paralelo, por ejemplo, otra idea fue justo eso, como que de universos paralelos, o sea, como un Spider-Verse, pero a nivel académico, o a nivel, no sé, juvenil, o sea, en general, ¿no? Como que me estaban, me estaban distintas temáticas, eso fue otra idea que destapamos, porque dijimos, no, va a ser muy raro. Sí, también que era la primera vez, ¿no? Y te decía algo que, y ahora, es muy interesante que en las naciones son universos paralelos, porque, dejame decirte que yo te he visto en distintos escenarios, a través de las redes sociales, que creo que has estado por la marca, que has estado, ¿qué ha afectado a Lima? ¿A qué se debe este día? ¿Qué ha afectado a los prácticas profesionales? Ah, sí, fue justo un proyecto de prácticas pre, este, no quiero decir la empresa, porque, no sé si es lo que hubo público, ya, pero, a farce, entonces, este, fue un proyecto de prácticas pre, eh, fue justo en verano, o sea, justo me dio ese proyecto, desde enero hasta, marzo, o sea, la primera semana de marzo, justo en época de la enlazada de la universidad, no tenía que ir a verano, a un ciclo extra, para recuperar mis cursos, no tenía la necesidad, yo le dije a mi jefa, eh, oye, este, me llama mucho la atención este proyecto, estoy disponible, y si se requiere el que apoye, o si se le encantaría, o si estaría bien, o si estaría bien, es muy encantadísimo, lo haría, y bueno, los dos días me escribió, me dijo sí, y confirmó los viajes y todo, y fue súper chévere, fue una experiencia muy, en la que se verá, porque, no solo por el viaje per se, sino también por lo que se pudo experimentar en ello, porque aprendimos del negocio, desde distintos puntos de vista, de distintas subsidiarias, tú pensarás en mi empresa, pero, no sé, la sede de Cajamarca, es muy distinta a la de Arequipa, y muy distinta a la de Huancayo, cada una tiene su realidad, entonces, eso fue muy chévere, porque era el mismo negocio, de distintas perspectivas, de distintas falencias, y cada una tenía sus pequeños problemas, que en conjunto, se, la causa era un problema que salía de fondo, y la cosa es chévere. Es parte de su perspectiva, a nivel de todo el Perú, para que puedas, elaborar una especie de estrategia, de cómo abordar, producir el problema que se pueda cambiar, de verdad que es muy interesante, y cuéntame, también, de acuerdo, a unas investigaciones, muy, muy profundas, sale una frase, asociada a los nombres, ¿no? Creo que, ¿me ayudas a recordar la frase, a ver, de repente, creo, creo que sé, ¿cuál vas a decir? Perdón, me representa, no quiero decir, bueno, cuéntame, por favor, adelante, es tu frase, es tu propiedad, ya, o sea, es una frase que me gusta, ¿no lo voy a decir? Sobre el amor, o sea, ajá, es algo relacionado a que escribo cuando me emociono, y una emoción que sentía bastante era enamorarme, enamorarme me gusta bastante, porque es como que, me motiva a escargo, ¿hay alguna, una, ese enamoramiento es de una persona física, o de alguna actividad? No, sobre todo, persona física, o sea, no hablo de enamoramiento, sobre todo, persona física, pero, por ejemplo, una musa de repente, ajá, exacto, pero, o sea, con notable enamoramiento, porque si te hablo de cariño, o de amor, no es necesariamente de una, sino que, por ejemplo, mi gata, la amo mucho, y incluso estoy escribiendo algo para ella también, guau, impresionante, entonces, como que me gusta sentir esa pasión, ese amor, ese cariño, entonces, este, es algo relacionado a eso, esa frase, que me da muy vergüenza, y ¿por qué me da vergüenza? Porque esa cosa está en un blog, que yo creé, hace, seis años, creo, siete años, no estoy seguro, fue un trabajo en colegio, dije, no tienes que hacer una web, y dije, no sé qué hacer la web, y lo primero que pensé, dije, bueno, pues ya, para hacer algo, voy a hacer algo de lo que había escrito, desde entonces, hice esa pequeña web, puse los pequeños escritos, etcétera, y no me representa mucho, porque, o sea, seguro voy a decir lo mismo, de aquí a cinco años, pero siento que cada persona evoluciona, entonces, yo ahorita mismo no creo que estoy escribiendo algo así, porque, es muy brillado, no me agrada, entonces, tal vez de aquí me pasen unos años también, con lo que estoy escribiendo ahorita, entonces, no me gusta mucho por eso, pero es justo lo relacionado, es que yo me... cuéntame, ¿qué estás escribiendo ahorita, ¿Qué es lo que viene desarrollando, no? Por ahí le mencionaste, un nuevo enario, por así decirlo. Sí, o sea, hay varias cosas a la vez, pero le estoy imponiendo punch a una sobre todo, ya, una, por ejemplo, es una novela, que habla, es una filosofía de vida, básicamente, mía, que siempre existe mi pregunta, de que si cuando vivo, soy una espiral, o soy una línea, o soy una curva, ¿de qué implica cada cosa? Ser una espiral, significa que comienzas en algún punto, y vas metiéndote, se podría decir, pero realmente no, afectas en nada a tu entorno, una espiral, continúa así, pero si hay algo acá, nunca lo va a tocar, no va a pasar nada, eso, en la realidad, lo tomo como que, si realmente mi vida, está influyendo en algo alto, influyendo en realidad a mi vida, a mi mundo, a mi mundo que existo, entonces, mi pregunta recuerda, si soy una espiral, ¿soy eso? ¿soy una línea recta, que solo vive, e influye, pero solo porque sí, o si soy una curva, que depende de la situación, y depende del contexto, depende de lo que he hecho, influenciar a los demás, entonces mi constante pregunta, y en eso se basa, esa novela, pero, viéndolo desde un punto de vista, de la muerte, porque, son como que distintas vidas, que van justo viviendo, como una espiral, y tú vas a ver, que esa, perdón si yo me siento, porque es que solo me gusta hacer, esa vida, es la misma siempre, pero tienes que descubrir, por qué es la misma, es porque siempre vive una espiral, pero llega un punto, en que el protagonista, decide, oye, toda mi vida, se ha sido siempre una espiral, por qué no rompo esa espiral, y ahí viene justo la tema principal, que es a partir de la mitad, hacia adelante, si lograra romper esa espiral, y de qué modo lo rompería, wow, es que, en el 90 es alucinante, me muero de ganas de leer tu obra, algún título de repente, que me puedas dar, predilinar, ¿no? para, yo le pondría la espiral, o sea, pronto, próximamente, la espiral, de Gris Rojas, claro, esa es una, esa es una novela, luego viene mi obra, más ambiciosa, porque Solita, lleva unos, 40 creo, 40 capítulos, esa, no capítulos, a ver, es un poemario, pero se podría decir un poemario, pero con narraciones, ya, o sea, no sé, como que hay pequeños interrugios, que son pequeñas narraciones, entonces, esos capítulos, esas obras, y mis textos, son, lo que me refiero a un capítulo, o sea, unas 40 próximos, y, un poco de la temática de ese es, ¿me tienes a mí? Mi cuerpo, muerto, justo pensaba un nombre como mortal, o, Corpus Ruiz, como que, mi cuerpo, pero muerto, así, ligeramente muerto, cuerpo y negro, claro, un poco totalmente inerte, pero, dentro mío, existen cosas, precisamente llega, a, no sé, el amor, o, algún lugar específico, donde alguien que tiene que embalsamar, y ese alguien es el lector, entonces, tienen que hacer el embalsamiento, pero antes de eso, tienen que empurrar mis órganos, entonces, ¿qué es lo que realmente tienen que empurrar? Mi mente, mi cerebro, que yo le digo como mens, es un palabra en latín, justo habla, referido al pensamiento de la mente, tienen mi cordis, que es la parte del que voy bajando, mi cordis, que es mi corazón, mis sentimientos, y por último, tienen mi estómago, mi venta, que es lo que está más abajo, se podría decir, de lo realmente vital, de mi cuerpo, entonces, en eso se subvide la obra, o no sé cómo llamarle obra, le diré, tienen mi mens, mi cordis, y mi venta, pero cada uno representa algo, no es como que simplemente descripciones de eso, sino que mi mens es justamente mi biosintrasia, mi ideas, mi pensamiento, etcétera, si tú quieres hacer una autopsia, de lo que realmente pienso, a nivel tipo de tipo, por ejemplo, puedes ver eso, y lo vas a entender, y justamente el tono de esa parte de la obra, es muy agresivo, es muy de, constantemente, o sea, si tuviera que cantar esas obras, esos suscritos, serían el modo de rap, porque es larguísimo, y es como que fuera agresivo, ¿por qué? Porque muchas veces mis pensamientos son agresivos. Por supuesto, todos tenemos una teoría de pensamiento, tenemos derecho a expresar, por esta manera. Oye, qué alegría que me comentes de este proyecto, tan fenomenal que estás emprendiendo, y de repente tienes algún otro, yo sé que escribí esta ocasión, pero algo desempeñado a la ingeniería industrial, de repente, proyecto de tesis, o algún otro proyecto de vida, que no tenga nada que ver, podrías comentarnos un poco, o al resto del público. A ver, yo soy Loco Lin, relacionado al académico, yo soy Loco Lin, Lin es una filosofía, dentro de la ingeniería industrial, en general, una filosofía de trabajo, que busca reducir unos desperdicios. Entonces, realmente si lo piensas, en cualquier lugar hay desperdicios. No desperdicios necesariamente físicos, como, no sé, estás utilizando una obra de madera, o sea, un trabajo de madera, y tienes el acerrín, por ejemplo, es un desperdicio, pero no necesariamente hay esos desperdicios, también existen desperdicios de tiempo, desperdicios, incluso de capacidad, y capacidad, por ejemplo, no sé, que tú, que eres tan talentoso, sabes tantas cosas, te ponga a redactar, leer documentos, por ejemplo, es un desperdicio, porque no estoy explotando tu potencial. Existe tipos de desperdicios, son ocho tipos de desperdicios, en la filosofía de Lin. Entonces, por ejemplo, mi tema de texto está enfocado en eso, a reducir desperdicios de un proceso administrativo, en este caso, que es, este, de la gestión de compras, el área de, y, o sea, yo sí lo perdí, porque siempre que veo algo en una empresa, en un entorno, pienso, oye, aquí hay muchos desperdicios, aunque si bien no pido cosas, como que existe esa filosofía de Lin. Qué interesante, de verdad, no, no tenía ni idea, soy sincero, creo que me sorprende con un poco, ¿no? De, de la existencia de, porque, bueno, para finalizar ya esta entrevista, que estaba un poco a la hora, que tenemos un poco de tiempo limitado, podrías comentarnos, eh, ¿cuáles son tus consejos, para nuestro público, por ejemplo, de repente, hay un cachorro, que va a tener entre el público, y que nos trae una admiración, ¿cuál es tu consejo, para tener una vida, bueno, más que exitosa, una vida bien, más allá, mucho más allá del éxito, ¿cuál es tu consejo? De repente, sentir los sueños, de repente, enfocar, si no tengo que, me gustaría escuchar tu opinión. Ya. A ver, yo realmente no sé si alcanzó el éxito, o sea, para mí, ¿no? Realmente, o sea, creo que el éxito es más, subjetivo, depende de a quién le preguntes, y de qué modo lo ve, para mí, sobre mí mismo, ¿qué alcanzó el éxito? Porque no he alcanzado, realmente, todas mis metas, y, por eso, no me consideré así, pero si tuviera que dar unas recomendaciones, justamente lo vinculo, con esa obra que te comentaba, de Morte, o sea, esa es mi filosofía de vida, también, porque, pero ya más interno, no a nivel de mi entorno, sino yo mismo, esas tres pilares, los podrías resumir, uno, ideas, o sea, lo que piensas, que es la mente, otro, lo que sientes, y el otro, el estómago que no le expliqué, que hablo más que nada de la ambición, o de las ganas de hacer algo, yo creo que si tú tienes un balance, entre tu aspecto mental, ya sea, entretener bien claro sus objetivos, tus ideas, tienes, además, una pasión por lo que quieres hacer, o por lo que haces, o por lo que estás buscando hacer, y aparte, tienes esa ambición, eso que te dice, oye, tengo que continuar, oye, tengo que hacerlo de este modo, tengo que hacerlo grande, porque es algo mío, es algo correcto, esos tres aspectos juntos, creo que es la clave, o sea, en otras palabras, ya súper, este, resumido, y para, más claro, realmente, este, sería que, está bien, vayan por sus sueños, pero definiendo realmente objetivos aterrizados, logrables, claro, logrables, no es como que, no sé, o como que, procedimental, o sea, si yo quiero ser, no sé, presidente de la nación, del Perú, por ejemplo, eso puede ser un objetivo, pero si yo desde ahorita digo, quiero ser presidente, no tengo nada de background, como para hacerlo, o sea, realmente también el mundo lo logre, pero si en vez de decir, quiero ser presidente, defino mis objetivos previos, de ser presidente, y aparte, realmente ser presidente, es una pasión, eso ya es más de marcarlo, y probablemente lo vayas a lograr, porque estás yendo poco a poco, y con algo que te gusta. Wow, realmente, es un excelente consejo, sobre todo, para aquellas personas, que tienen miedo, de empezar un nuevo proyecto, es una serie de pasos, ¿no? que se han afectado, de verdad, estoy muy agradecido, lamentablemente, cuando vamos a acercarse, el tiempo para más, de verdad que, ha sido un placer, tener aquí, nunca me cansaré, decirlo de verdad, y creo que, podrías tocar un poco, de alguna melodía, en la guitarra, ¿no? Mostrarnos un poco, tu talento, en ese aspecto, artístico. Ya, sobre eso, también me iba a salir mal, porque, no te preocupes, recién yo un mes, practicando, y ni siquiera es un mes completo, ¿por qué? porque, he estado pues, las últimas dos semanas, con preses, y, o sea, no he estado practicando demasiado, últimamente, pero aquí nuestro público, es impresionable, no te preocupes, aquí todos te vamos a apoyar, adelante Luis, la cámara es todo ya, yo no voy a hacer una performance, como tal, por favor, así que, solo es, a ver, uno se acuerda, es, impresionante, de verdad, mi seré esto, tu personaje, aún no, faltan muchas cosas por ver, igual que este programa, faltan muchas cosas por ver, gracias, gracias por haberse quedado hasta el final, realmente, espero, que les haya gustado, este proyecto en progreso, del área de GTH, de Centro Cultural Nucle, estamos próximos, a subir un próximo capítulo, no se esperan, aquí va a ser nuestra próxima invitada, y los dejo, que tengan, una buena noche, cuídense, adiós, y los dejo,